Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo De Pokémon Radical Red Harlock, chicos en el capítulo Después del capítulo del miércoles No, del lunes, ¿no? Bueno, creo que fue del lunes, donde tuvimos Bueno, boss de ruta, muchas capturas Porque tuvimos que ir desde Ciudad Plateada hasta aquí, hasta la entrada Del Monte Moon Y se nos hizo largo, la verdad, porque con el puto La puta boss de ruta que había Que me cago en su raza, nos puso Muchos aprietos, tuvimos dos muertes En el capítulo anterior, y muchas, muchas Capturas, bueno, si no lo habéis decidido a verlo Ver la serie desde el principio, porque está siendo una serie Espectacular, y vale, chicos, tenía que hablar con vosotros Porque ya vi como son Las raids, ¿vale? Las raids que aparecen En este juego, que son como De Pokémon Dinamax, pero no sé ¿Qué queréis que haga? Capturo como si fuera Un Pokémon extra de ruta Restamos un Pokémon de ruta y capturamos Porque, claro, a lo mejor está la raid En medio de la ruta, y no la veo Como, por ejemplo, en la ruta anterior que hay para hacer una raid Pero yo ya capturé en esa ruta Entonces, bueno, ponedme en los comentarios ¿Qué queréis que haga? Si sumamos un Pokémon de ruta Cuando haya raid, o cancelamos un Pokémon de ruta Liberamos un Pokémon que hayamos capturado Bueno, decidme vosotros lo que queréis Que haga, y yo me adapto, ¿vale? Tener en cuenta que a lo mejor en el capítulo siguiente Aún no leí los comentarios de este capítulo Porque, bueno, grabo con un poquito de antelación Siempre voy dos capítulos por delante, más o menos De cuando lo publico Para no volverme loco Y nada, chicos Lo que vamos a intentar hoy Es llegar a Ciudad Celeste A la ciudad del segundo gimnasio A la ciudad del gimnasio de Misty Y creo que va a ser un capítulo Y muy, muy, muy interesante Porque me dijisteis Que al final del Montemoon Hay un combate espectacular Y súper épico Así que, bueno Os comento Subí a todos a nivel 20 Y este es el equipo que vamos a llevar Hoy, por ahora, ¿vale? Llevamos a Morato A Mex A Ricardo A 790 A Gabriel Y a el Destructor Que ya es un maldito Yardos Os comento Lleva a Morato Porque creo Bueno, creo no En el Montemoon Encuentras piedras lunares Supongo que en este Hackron también Así que ya lo evolucionaremos En Nidoking Que aunque lo evolucionemos pronto Después le podremos enseñar Terremoto Muchas MTs chulas Y un Nidoking Y un Nidoking Está bastante chido Y nada, chicos Lo malo del Destructor O sea, tiene intimidación Es un Yardos de la hostia Tenemos dos Pokémon Con intimidación en el equipo Que nos pueden venir muy bien Para joder a los Pokémon Atacantes físicos Lo malo Que solo tiene Bite Por ahora Pero creo que al 22-23 Aprende Furia Dragón ¿Vale? Estuve mirando Que nos puede venir Obviamente de locos Y bueno, chicos Obviamente le puse Adaman De naturaleza Para que le suba Aún más el ataque físico Vale, y de ataques nuevos Creo que solo aprendió Gabriel Poison Fang Que es Muy ya nociva Creo que es, ¿no? En castellano Que es un ataque muy potente A ver si podemos Si encontramos ya las MTs De los colmillos Y se las podemos enseñar Bueno, perdón Y Ricardo también aprendió Deseo Que es Wish Que ya sabéis Que pide un deseo Y en el siguiente turno Se cura Y nada más, gente Me dejo de tonterías Entramos al Montemoon Fui a comprar repelentes ¿Vale? Porque si no Nos iban a tocar muchísimo Los cojones los Pokémon Así que chicos Ponemos repelente Y emprendemos el camino Eh... No sé No sé quién es esa Pero yo no quiero luchar contra ella Los bosses de... En teoría los bosses de ruta Son obligatorios Así que si es un combate Que te puede saltar Creo que no es boss de ruta Bueno, me sé el camino de memoria Obviamente en el Montemoon Así que cuidado con esta Me voy a intentar saltar Todos los malditos combates que vea Vale, y por aquí Eh... Por aquí no es Creo, ¿verdad? Este caminito te lo ponen De hecho ahí está Tenéis las roquitas Eh... Vale, creo que este es obligatorio ¿Verdad? No, vale, te lo puedes saltar también O sea, el camino del Montemoon Chicos, todos nos lo sabemos de memoria De hecho, ahí arriba Hay un montañero Y no me falla la memoria Ahí está el montañero Nos lo saltamos también Y aquí hay un objetito Que es... Chicos, chicos Piedra lunar Creo que llegó el momento De evolucionar a... A nuestro Nidorino, eh Chicos, voy a hacerlo Vamos a evolucionar a Morato Sé que es muy pronto Para evolucionarlo Pero necesitamos Pokémon Eh... De última evolución Pokémon fuertes Porque lo que se viene Porque me asustaste un montón Con el combate de hoy Así que, chicos Vamos a evolucionar a Morato Ahí está, chicos Tenemos a un maldito Nido King Aquí lo estáis viendo, chicos Veneno, tierra Eh... Tiene... Sigue teniendo rivalidad Vale, no le cambió la... No le cambió la... La habilidad Me dijisteis que me... Que no sé dónde Me venden cápsulas habilidad Ojalá nos las empiecen a vender ya Y nos empiecen a vender Eh... Objetos de combate Vale, y voy a ver las MT A ver si puedo aprender algo A ver si puedo aprender tumbas rocas Porque me parece raro Que no lo puedo aprender Vale, ahora sí que la puedo aprender Vale, pues le vamos a enseñar tumbas rocas A Morato Porque siendo Nidorino No la podía aprender Y me parecía muy raro Le vamos a borrar foco de energía Por ejemplo Porque no lo vamos a usar nunca Vale, chicos Pues listo Tenemos un maldito Nido King Tenemos un Yara 2 Creo que llevamos buen equipo Tenemos un Maillena Con el... La habilidad de mandíbula fuerte Que pega unos mordiscos espectaculares Así que nada, chicos Avanzamos Y ahora van a empezar a estar... Van a empezar a ver Eh... Reclutitas del Team Rocket Por aquí Aquí está el primero ya Vale, a este nos lo podemos saltar Ahí está, perfecto De hecho Aquí es cuando coges el fósil, ¿verdad? Que hay combate también Contra el del... Simple de que no van los rebeldes Soy gilipollas Que hay combatito también Contra el del fósil Que te... O sea, que combates contra él Contra el fósil Que no escojas tú, creo, ¿no? O no, tiene unos Magnemite Bueno, no va a tener Magnemite En este juego, obviamente Vale, vale Aquí hay un recluta Que es obligatorio, ¿verdad? Sí, este es obligatorio, chicos Vale Vamos a luchar contra este recluta Y creo que ahí delante Ya está el de los fósiles, ¿eh? Ahí está, gente Combatí... Primer combate del día A ver cómo es Recluta Del Team Rocket Dos Pokémon Y nos abre con... Batado, obviamente Vale, nos hace ataque rápido No nos va a quitar mucho Vale, 7 PS Vale, nada, nada, nada Morato va volando, chicos Morato ahora mismo va volando, ¿eh? Vale, nos saca un Zubat Ah... Yo creo que... Ah, vale Tengo tumbarrocas No me acordaba Nada, tumbarrocas y chao Ahí está, chicos Zubat fuera Y vamos ya a... A coger el fósil Que no sé cuáles cogeré Es que ninguno de los que hay me gusta O sea, ni... Ni Omastar, ni Kabutos Me parecen buenos Pokémon, la verdad Vale, vale Hay que... Una MT, chicos MT Ojalá... Os imagináis que sea terremoto Vale, Low Sweep Vale, es el que nos... Es patada... Creo que patada baja Vale, no, es... Eh... Sí, patada baja Creo que baja siempre la velocidad, ¿no? Bueno, el ataque tipo lucha Que baja siempre la velocidad No me acuerdo cuál es Pero no la puede aprender nadie del equipo Así que nada, F, chicos Vale, pues venga Vamos a avanzar Y aquí va a estar el de los fósiles, ¿verdad? Ahí está el de los fósiles, chicos Eh... Tengo Morato de... Tengo Morato de primero Vamos con... Vale, como le faltan 7 PS Si no quiero ir a curar Vamos a gastar una poción Ya que no la podemos usar en... En combates Tenemos 8 pociones Se la damos a Morato Ahí está Pues venga, chicos Vamos a con... Vamos a combatir Contra... Contra el de los fósiles Supongo que querrá combatir, ¿no? Ahí está, chicos Eh... Vale, vale, vale Salta animación, eh Va a ser tocho Va a ser tocho este Vale, ahí está... 5 Pokémon 5 Pokémon 5 Pokémon Y abre con... Que, 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 que Combate doble, chicos Combate doble Combate doble Vale, vale Eh... Lo bueno que Mex mira los objetos Vale El... El Tagui tiene... Evio Light Joder Y el otro Fokushas Evio Light ¿Qué hace? Ah, que pone el campo de hierba Tiene Evio Light, chicos Va a aguantar como un puto descerebrado, tío Tiene Evio Light Vale Campo de hierba Madre mía, chicos ¿Qué es esto? Competitivo ya Vale, gente Cuidado con este Tackley Porque tiene la maldita Evio Light Vale Tengo con Morato Eh... Picotazo Pero no sé si es mejor hacerle doble patada Vamos a ir directamente a por el Take, eh Le vamos a ir con Picotazo Y con Air Afilado Vale, Air Afilado le pega a los dos ¿Le pega a los dos? A ver, no lo sabía Vale Sorpresa Nos va a por Mex Y Poder Oculto de... A por Morato Crítico Joder Vale, bueno Picotazo Vale Bueno, pensé que le iba a quitar menos incluso, eh Ah, vale Recuperamos vida a todos Es verdad Bueno, Mex no porque es volador, ¿verdad? Vale, Mex no recupera porque es volador Pero creo que de este Picotazo Y del Air Afilado Nos lo podemos cargar, eh Vale, Poder Oculto otra vez Que no me meta Crítico ahora, por favor No me va a quitar nada Ahí está Lo aguantamos muy bien Picotazo Vale Y Air Cutter Creo que lo matamos Creo que lo matamos Creo que lo matamos ¡Vamos! Vale Qué miedo me daba ese Taki con la Evio Light, chicos Qué miedo me daba, eh Claro Y te mete en el campo de hierba Para que no puedas hacer terremoto Porque le... Le reduce muchísimo la potencia Tío Híjos de... Híjos de puta, tío Vale Y nos saca a Suobat Vale, ya que me cargué al de ese lado Creo que es buena opción Eh... Seguir con... Vale ¿Qué, qué, 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 qué? Vale, con el campo de hierba ¿Qué se subió? La defensa creo que ponía, ¿no? Claro, decía Es buena opción ir a por el lado de la derecha Porque ya me cargué a uno Vale, ese Suobat es... Es que siempre me confundo Es Psíquico Volador, ¿no? Vale, Psíquico Volador Eh... Sería buena opción Quitar ahora... O sea, sacar a 790 Para que intimide a los dos Que 790 se encargue del Suobat Y quitar a Morato de aquí Porque al ser tipo Psíquico Va a venir a por Morato seguro O no Es buena opción sacar a Gabriel Porque seguramente me haga un ataque Tipo Psíquico a Morato Que es tipo Veneno Voy a hacer eso Voy a sacar a Gabriel en la izquierda Y con... Con Mechs ¿Qué hacemos, tío? Agua a Ircúter Que le pego a los dos Y puedo pegar Crítico Quitamos a Morato Sacamos a Gabriel Calmind Hijo de puta Qué hijo de puta Hay que cargárselo de un mordisco, ¿eh? Hay que cargar... Cargárselo de un mordisco, ¿eh? Hayden Power A por quien vas A por Mayena Vale, lo aguantamos bien A Ircúter Mete Crítico Haz algo, tío Vale, vale Bueno, Crítico a Voltor Ok Vale, recuperamos vida a todos Ahí está Vamos con Byte A por el Suobat Y otro Ayrcúter O no, voy con confusión directamente a por Voltor Porque Ayrcúter cuánto tiene de potencia No vale Que aire afilado tiene 60 de potencia Y puede meter Crítico Así que... Vale, hace el Ayrcúter A ver cuánto nos quita Madre mía, cómo pega Vale, se come la valla Eh... Gabriel Gabriel es importantísimo que le meta el mordisco, ¿eh? Autodestrucción No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aguanta, aguanta, aguanta Por favor Vale Mechs fuera Aguantó Gabriel Menos mal Y Delbyte se va a cargar al Suobat Putazo de destrucción, tío Joder, joder Vale Eh... Del mordisco nos lo cargamos Vale Suobat Joder, joder Y espero a estar bajo de vida El hijo de puta, tío Vale Morazo suba el 21 ¿Aprendes algo? No, no aprendo absolutamente nada Vale, recuperamos vida Pero obviamente hay que sacar a Gabriel de ahí Echando hostias Vale ¿Y a quién saco, tío? Claro, es que ¿a quién le puede quedar? Es que a saber A saber quién le queda Vale, voy a sacar a Ricardo Y después saco O al destructor a 790 Voy a sacar a Ricardo Vale, le quedan dos a él, eh Vale, saca un esquido Tipo planta ¿Y a quién más? Y a saber Claro, yo decía A saber Vale, perfecto, perfecto Que somos tipo hada Claro, yo decía Me cargo al de la derecha Pero no Porque es el mismo Es el mismo entrenador O sea, no son dos Es que soy gilipollas Vale, ok Hay que cambiar obviamente A Gabriel Y sacamos a A el destructor Porque tiene bite No O a O a 790 Creo que es mejor sacar a 790 Para intimidar al Al esquido, eh Vamos con 790 Y le hacemos Beso drenaje Obviamente Al Sableye Quitamos a Gabriel Sale 790 Que intimida El esquido Que tiene bastante ataque físico Lo intimidamos Bueno, intimidamos también al Sableye Que me da un poquito igual Porque va a estar para tocar los cojones seguro Vale, beso drenaje Le vamos a pegar fuerte A ver cuánto le quitamos Vale, vale, vale Lo matamos de otro Lo matamos de otro Vale, Horn Lynch Que es, eh Vale, hasta drenaje Que hijo de perra Hasta ¡Dios! Hijo de puta Crítico Snarl, ¿qué es? ¿Qué es eso? No, es 790 ¡Otro crítico! ¿Qué es Snarl? Al arido Que te baja el ataque especial Al arido Que te baja el ataque especial Dos críticos seguidos, tío Al mismo Pokémon De verdad Si esto no es mala suerte ¡Que baje Dios! Y lo vea Vale, chicos Pues Vamos con el destructor Que vuelve a intimidar Claro Es que me cago en su puta madre Es que dos críticos O sea Intimido al esquido Y me mete crítico Que no vale la intimidación Esto es increíble, chicos Vale, vamos con el destructor Que volvemos a intimidar Que no me meta crítico Lo pido por favor, tío Vale, vamos con Bite A esquido Porque, eh Vale Fight y Wing Le pego a los dos Vale, no Le pego a uno solamente Puede proteger Vale, el Sableye ese O sea Va a tener Bromis O sea Si hace recuperación O se protege Bueno, si se protege Va primero Pero si hace recuperación Va a atacar primero Y se va a recuperar Así que no puedo dejar de ir a por él Vamos con Drain Kiss Vale O, eh Vale Joder Fuego Fatuo Al Al destructor Que bueno Me da un poco igual Porque El que me importa matar Es Sableye Que va a caer ahora Ahí está Sableye fuera, chicos Y nos queda esquido Que pare de meter críticos Por favor Vale, Gabriel suba el 21 Aprende algún bordisco, tío No, no aprende nada Vale, hace Hasta drenaje otra vez Que no me haga otro crítico Lo pido por favor Vale, ok Vale, pues voy a sacar a Claro, Gabriel tiene Tiene un movimiento tipo veneno Pero Pero está muy bajito de vida Así que sacamos a Morato Porque el destructor está quemado Y le meto Drain Kiss Yo creo, ¿no? Porque me curo un poquito de vida Ahí está Sacamos a Morato Hacemos Drain Kiss A ver cuánto le quitamos Y... Vale, le quitamos poquito, eh Él sigue con el hasta drenaje Bueno, a... A Morato no le va a quitar mucho Ahí está Ah, vale Tengo picotazo, es verdad Vamos con picotazo Seguramente tenga la Evio Light También este Pokémon Porque está aguantando demasiado, eh Venga, picotazo Vale, crítico Bien, joder Se lo devolvemos Y Drain Kiss Mátalo, por favor ¡Vamos, crítico! Joder, dos seguidos A tomar por culo Seguramente tuviera la Evio Light Porque aguantaba demasiado ese esquido Ok, chicos Sube también al cuarenta... Al cuarenta y uno Digo, al veintiuno Que no aprenden nada Y ganamos el combate doble de la muerte Me cago en su puta vida, chicos Joder Madre mía, vale Y ahora tenemos que escoger un fósil El Elix Eh, a ver De los dos yo creo que prefiero a Omastar, ¿no? Vale, pues el Elix fósil es el de Omastar Así que los cogemos a él Vale, chicos Pues me dio al fósil Pero no me dio para ponerle mote ni nada Así que, bueno Lo haré fuera de cámara Y os lo digo en el capítulo de mañana Vale, como me dijisteis Que va a haber un combate súper chungo ahí Eh, voy a curar y volvemos Porque tengo un poco de miedo, la verdad Ok, gente Ya estamos aquí de vuelta Eh, solamente fui a curar Y puse a todos al veintiuno Porque, bueno Estaban, creo que Mexi, siete noventa Perdón Mexi y el Destructor Estaban al veinte Los demás al veintiuno Así que puse a todos al veintiuno Y... Y nada más El Destructor no aprendió nada Así que, bueno Chicos Eh, vamos para allá Ahora, si os acordáis Siempre al salir de aquí Viene el rival O en Pokémon amarillo Viene el Team Rocket Bueno Siempre hay combate aquí chungo Así que Me dijisteis que al salir Eh, hay combate Hiper chungo En el Monte Moon Chicos Que sea lo que Dios quiera Vamos para allá Ahí se viene, chicos Eh, ahí se viene Vale, ¿Quién es? Vale, combate Eh, vale Ok, del Team Rocket Es un administrador O una mierda del Team Rocket Ok, chicos Espectacular Vale, y tiene Cinco también Como, joder Dos combates Eh, de cinco Pokémon seguidos Ok, abre con Solrock Joder, y yo abrí con Morato Tío, que puta mierda Que puta mierda Porque Solrock es, eh Psíquico-roca Puede ser Vale, chicos Psíquico-roca O sea, hay que sacar A... A Gabriel, obviamente Porque me va a hacer un ataque Tipo psíquico a Morato Seguro Vale, vamos con Gabriel Vale, ahí está Gabriel ¿Y qué me hace? Joder, trampas rocas, tío Las putas trampas rocas Tengo que encontrar algún Pokémon Que tenga despejar o algo Para quitarme las del campo, eh Bueno, vamos con Bite Es más, autodestruz Autodestrucción, de verdad ¿Qué pasa? Por favor, aguanta, Gabriel Vale, lo aguanta Vale, bueno Pues no nos salió tan mal En verdad, a ver Eh, bueno No digo nada No digo nada No digo nada Vale, Morato suba el 22 Vale Y a ver Bueno, sí Y uso Mordisco y no hay nadie Vale, a ver a que nos saca ahora Le quedan cuatro Venga, vamos Eh, Firo Es que claro Cambiar, tío Es que Es que cambiar es una mierda Ahora mismo Voy a hacerle Bite Voy a hacerle Bite Vale, doble Eso es tipo lucha, ¿verdad? Me cago Y me hace crítico ¿Qué me hizo? Doble hit ¿Qué es eso, tío? Doble patada No, no es doble patada ¿Qué me hizo? Y me hizo otro crítico Otro crítico Vale, vamos con 790 Que aún por encima intimidamos Vamos con 790 Que intimidamos Vale, me da ya las trampas rocas Intimidamos al Firo Y vamos obviamente con Spark Que es Chispa Vale, me hace Pluck ¿Qué es eso? 790 Vale, lo aguantamos No es muy efectivo Ah, nos Vale, nos roba la puta Vaya, tío Todos los Pokémon tienen El ataque de robar la valla No Joder, pensé que lo matábamos De un puto golpe, tío Vale, otro Spark Doble hit otra vez Por favor, aguanta De 40 Metidos, lo aguantamos, lo aguantamos Lo aguantamos, lo aguantamos Lo aguantamos, vale Vale, Firo muera Joder, justo Me cago en la puta Y me roba la valla El hijo de perra Vale, 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 vale Le quedan 3, chicos Le quedan 3 Aquí nos saca Seviper Seviper Claro, para Seviper Hay que sacar a Mex Que tiene... Confusión Cuidado con Seviper, eh Si hay que sacar Oh, es que no No puedo dejar morir a 790 Que le queda una vida, eh, chicos Le queda una vida a 790 Y nos hace falta para Misty Vamos con Mex Vamos con Mex Vamos con Mex Que tenemos confusión A ver que nos hace Jua, no me acordaba De las trampas rocas, chicos Vale Y le miramos el objeto, eh Que tiene Suka Berry No sé que es eso No sé que es eso Vale, giga... Bueno, perdón Megagotar Que muchos me reñinen No es gigadenados Megagotar Lo aguantamos Perfectamente Y le hacemos Confusión Confusión Hipnosis, la falla Vale, vale Hombre, tiene 60 de precisión También me tocaría a los cojones Que no la fallara ¿Cuánto le quitamos? Ni mitad de vida, tío Ni mitad de vida Vamos con otro Hazme, hazme otra vez Hipnosis y falla la cabrón Falla, la falla, la falla, la falla ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no es suerte Esto es estadística, chicos Porque tiene... ¡Vamos, crítico! ¡Vamos! ¡Joder! Hipnosis creo que tiene 60 de precisión Así que si me la acertaba Era mala suerte para mí No era buena suerte de él O sea, no era... Bueno, ya me entendéis Vale, chicos Le quedan dos, eh Le quedan dos Vamos, vamos Que se puede Vale, si de 90 suba el 22 Bueno, no lo vamos a usar más en este combate Obviamente Y aquí nos sacas... Aquí nos sacas Maillena Maillena Vale Va... Buah Buah, 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 buah Vale, tiene la habilidad de los... Buah, va a pegar unas hostias increíbles este cabrón Va a pegar unas hostias increíbles este cabrón Y ahora la duda es Dejo morir a Mex, tío Ahora la duda es Dejo morir a Mex Y después le saco al destructor para intimidar Pero claro Con el destructor ¿Qué le hago, tío? Que con el destructor Le puedo hacer bite Pero que lo puedo flinchar Es que no sé si se ve más rápido tampoco A ver, tengo a Morato Que tiene doble patada Eh, que le pegamos súper eficaz Pero claro Me da mucho miedo Se Maillena, eh Pero a ver Para Morato no creo que tenga nada súper eficaz, ¿verdad? Tengo que dejar morir a Mex, chicos No, no, no Le voy a sacar al destructor Para intimidarlo Ah, mierda Están las trampas rocas Es que no me acuerdo nunca, tío No me acuerdo nunca Que están las trampas rocas, tío Y me quita un montón Vale, bueno Intimidamos por lo menos Intimidamos ¿Qué me haces? Hole Se sube el ataque Se sube el ataque, tío Le voy a hacer bite, chicos Somos más rápidos Flinchéalo, por favor Flinchéalo, flinchéalo Flinchéalo, no Rip, chicos Eh, me ripea, eh Me ripea, me ripea Me ripea No puedo hacer nada ya Bite otra vez Me va a ripear este cabrón Crítico Por favor Vale, solo va a hacer aullido Solo va a hacer aullido Seguimos con bite, eh Por favor, flinchéalo, tío Tiene vaya Tiene... Lleva tres aullidos El hijo de perra, eh Solo va a hacer aullido Se va a poner el ataque Más cinco, eh Flinchéalo, por favor Vale O... O Morato Es más rápido Vale, ¿cuánta velocidad Tiene el destructor? Vale Morato es más rápido Y creo que de doble patada Lo mata, eh Morato es más rápido Y de doble patada Lo tiene que matar, eh Doble patada Solo más rápidos Lo matas, lo tienes que matar Lo matas, lo matas, lo matas Lo matas ¡Vamos! Madre mía Con el ataque Más cinco, eh Con el ataque Más cinco Vale, vale Y mex sube al 22 Y le queda uno, chicos Le queda uno, eh Le queda uno Que es... Hundur Vale, perfecto Perfecto Doble patada Doble patada Doble patada Somos más rápidos Somos más rápidos Somos más rápidos Y lo matamos, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Madre de Dios, chicos Menos mal que ese Maillena No tenía ningún ataque de prioridad, eh Me cago en la puta El Radical Red de los cojones Vale, Morato quiere aprender ¿Qué es Chipaway? Ah, vale 70 de potencia ¿Qué es Chipaway? Vale, vale Es muy buen ataque, gente Porque pega Y no tiene en cuenta Los cambios en las características del rival Ni de evasión Ni de subir de la defensa Así que está muy bien Le vamos a borrar Lir Y, chicos Ganamos al administrador Del Team Rocket Espectacular Madre mía Que dos combatazos de hoy, eh Vale, y se pira Y hay aquí un objeto Que antes no estaba, ¿no? ¿Qué es? Bueno, sí, sí que estaba Porque es un antídoto Pensé que iba a ser un objeto En plan guapo Vale, y ya acabamos el Montemoon, ¿verdad? Ruta 4 Ruta 4, chicos ¿Y murió quién? Gabriel y el Destructor ¿Que se quedan con cuántas vidas? Chicos Perdemos a Gabriel Perdemos a Gabriel Le quedaba una vida No lo sabía ¡Dios! Le quedaba una vida, tío Hoy que tuvimos ¿Cuatro muertes o tres? Tres, creo, ¿no? Tres o cuatro, la verdad No me acuerdo Vale, ruta 4, ok Ahí están los que te dan Megapuño y Megapatada Ahí hay otra cosa Para hacer raids Pero bueno Hasta que me digáis Lo que preferís hacer No voy a hacer nada, ¿vale? Vale, y llegamos ya A Ciudad Celeste, ¿verdad? Oh, objetito Esto es una MT, ¿verdad? Roar ¿Qué es eso? Ah, bueno, chicos Rugido Espectacular MT, la verdad Vale, y en la ruta 4 Capturamos O sea, es la ruta De antes de entrar al Monte Moon Vale, sí, chicos Es la misma ruta Así que no podemos capturar ahí Pero llegamos a Ciudad Ah, bueno Podemos ir por aquí A la ruta 4 Pero creo que es la misma De antes de entrar al monte, ¿verdad? Yo creo que sí Bueno, chicos Llegamos a Ciudad Celeste Y debería Debería haber hierba Por aquí, ¿verdad? ¿O no? No lo va a haber en esta ciudad Para capturar Por cierto Aquí me he regalado a Bulbasur También Bueno, ¿cómo me van a regalar a Bulbasur? Si fui mi inicial Bulbasur Es que soy retrasado, chicos Bueno, obviamente El puente bebita No nos vamos ni a acercar Pero vamos Ni por asomo, ¿eh? Lo que voy a hacer es Ir a la tienda A ver si ya me venden Objetos de combate Nada, chicos No me venden una mierda Voy a comprar dos super pociones No sé por qué Porque no las puedo usar en combate Pero bueno, yo las compro Yo soy feliz Y, gente Desgraciadamente Dejamos a Gabriel En la maldita caja de los muertos Ahí está Ya van dos muertos, eh, chicos Gabriel y Mini Esto se va a empezar a llenar Que va a ser una locura Ya vais a ver Y nada, gente En el capítulo del viernes Lo que haremos es Pues hacer el puente bebita Ir a buscar a Misty Todo el rollo Capturar por esa ruta Bueno, combates espectaculares Seguramente Va a haber combate contra Jota Antes del puente bebita Ya lo sabéis Y en el siguiente Ya iremos a por Misty Que seguramente va a ser La hostia Ah, no, claro Que antes hay que luchar Contra otro líder De otra región Bueno, este Este lo que es espectacular Este juego es increíble Esta serie es putamente épica Chicos, no me podéis decir que no Chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Madre mía Que capitulazo el de hoy, eh Puto Yo creo que jugué bastante bien Estoy contento hoy, chicos Estoy contento Porque creo que jugué bien No murieron muchos Pokémon No ripeamos Que es lo importante Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Deja tu pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau